Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya quise envelarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y yo puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Soy mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar salió de su casa con la mente encendida hoy discutió con el otro me la dejó servida ya ya mate una paga recogerla plan ve en la radio que está con sus nenas 1 7 clase azul y vamos Por que ella solo quiere toda noche ve aquí que 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 qué que 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 dame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Y toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería, papi, te atado Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Yo ni idea que esta noche pasarías Y me arrepiaba en la ballena Y ella dice Unos aspectos de azul Y vamos tú y esta luz Porque ella solo te da Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Leita, lele, desapares que me Corro el camino explotando como TNT Tu bella que no me es, la bella que no es Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj, sube el perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bella, que bella, que bella, que bella Que bella, que bella, que bella, que bella, que bella Que bella, que bella, que bella, que bella, que bella Anita, Anita Beso, beso bruma Para lo de pe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!